Bienvenidos, buscadores de lo arcano y lo profundo, a nuestro canal, donde los velos de la realidad ordinaria se levantan para revelar las verdades más profundas de la existencia. En el viaje de hoy, nos adentramos en los enigmáticos reinos de la polaridad y su danza con el universo. En las sombras susurrantes de la sabiduría antigua y en las salas resonantes de la ciencia moderna, yace un principio tan antiguo como el tiempo, pero tan fresco como el amanecer de mañana. Este principio, conocido como polaridad, teje a través del tejido de todo lo que percibimos, dando forma a nuestra realidad, nuestros pensamientos, nuestro propio ser. Imagina un mundo donde los opuestos se funden en un todo armonioso, donde el yin y el yang, la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino, no son más que las diferentes caras de una misma moneda cósmica. Aquí, en el abrazo de la polaridad, encontramos el corazón palpitante de la vida misma. Trascendamos los límites del pensamiento convencional, mientras nos embarcamos en una odisea mística para desentrañar los secretos de la polaridad, el hilo oculto que une el tapiz de la existencia. Prepárate para despertar a un mundo en el que cada final es un principio, cada sombra encierra un rayo de luz y cada momento es un paso hacia la danza eterna del equilibrio cósmico. En el intrincado tapiz de la existencia, el concepto de dualidad opuesto se emerge como un principio universal, un hilo dorado que teje la vasta gama de filosofías, tradiciones e incluso el riguroso reino de la ciencia. Este principio, encantador en su sencillez y profundo en sus implicaciones, revela la dicotomía inherente que late en el corazón de toda la creación. Consideremos la antigua sabiduría china del yin y el yang, un símbolo elegante y enigmático que capta la esencia de esta dualidad. En las curvas sinuosas y los colores contrastados de este símbolo se encuentra la profunda comprensión de que todos los aspectos de la vida están interconectados y son interdependientes. El yin, con su energía misteriosa, receptiva y femenina, contrasta y complementa al yang, caracterizado por su fuerza brillante, activa y masculina. Juntos danzan en eterna armonía, representando cómo las fuerzas opuestas no sólo están interrelacionadas, sino que son necesarias para el equilibrio del universo. Esta danza de la dualidad no se limita a las filosofías orientales. Aventúrate en los ricos tapices de las historias hindúes y cristianas de la creación y encontrarás las mismas corrientes subterráneas de polaridad. En la mitología hindú, el cosmos surge a la existencia a través del juego divino de contrastes, luz y oscuridad, bien y mal, creación y destrucción. Del mismo modo, los relatos cristianos hablan de un mundo creado por una fuerza omnipotente singular, pero definido por la coexistencia de polos opuestos, luz y oscuridad, cielo y tierra, espíritu y carne. La polaridad, por tanto, no es un mero concepto filosófico, sino un aspecto fundamental de nuestra realidad. Se manifiesta en todas las facetas de nuestra existencia, presentándose como dos tendencias, opiniones o aspectos opuestos o contradictorios. Esta dualidad no es un mero choque de fuerzas, sino un equilibrio armonioso dinámico en el que todo existe como dual. Cada entidad, cada idea, cada aspecto tangible e intangible del universo albergan sí dos polos, dos cualidades opuestas pero interconectadas. En este reino de contrastes, nada es absoluto y todo existe en un estado de es y no es. Las verdades, por su propia naturaleza, son verdades a medias, y toda realidad perceptible es sólo un fragmento de una paradoja mayor y más intrincada. En este universo gobernado por la polaridad, las diferencias aparentemente irreconciliables se funden, enseñándonos que en cada final hay un nuevo comienzo, en cada oscuridad un destello de luz, y en cada momento, la oportunidad del equilibrio y la unidad. Así, mientras viajamos por este fascinante mundo de contrastes y paralelismos, llegamos a comprender que la danza de la dualidad es el ritmo fundamental de la vida, un ballet cósmico que nos invita a mirar más allá de las apariencias y a descubrir la unidad que subyace a toda diversidad. En el viaje místico de la comprensión de la polaridad, nos encontramos en el umbral de una profunda realización, la esencia de la verdadera comprensión no reside en la dualidad, sino en la no-dualidad. Este reino trasciende la división simplista de la existencia en pares de opuestos. Nos invita a imaginar una realidad en la que las distinciones claras de blanco y negro, frío y calor, no son más que ilusiones, meras ondas en el vasto océano de la existencia. La no-dualidad nos susurra la existencia de un universo en el que las fronteras que percibimos no son más que construcciones de nuestra percepción limitada. En este espacio, la mirada de tonos grises, las sutiles transiciones del amanecer y el atardecer, y las suaves gradaciones entre lo cálido y lo frío salen a la luz. Esta perspectiva revela un mundo rico en variedad, un continuo en el que los extremos son puntos interconectados de un gran espectro del ser. En medio de esta revelación, la filosofía de Bruce L. emerge como una estrella guía. Su sabiduría, atemporal y profunda, nos enseña a encarnar la fluidez y adaptabilidad del agua. El agua, en su gracia discreta, es una maestra de la falta de forma y la flexibilidad. Fluye sin esfuerzo, sortea los obstáculos y adopta la forma de lo que la contiene. Con su fuerza, el agua puede excavar cañones. Con su suavidad, nutre la vida. Esta filosofía va más allá del ámbito físico y afecta a lo más profundo de nuestro ser. Nos anima a no permanecer rígidos en nuestros pensamientos y percepciones. Por el contrario, nos invita a abrazar un estado mental sin forma, que fluye y se adapta, como el agua. Al hacerlo, nos abrimos a una multitud de posibilidades, comprendiendo que en la fluidez de nuestros pensamientos está la clave para trascender las aparentes contradicciones de la vida. Al adoptar esta mentalidad fluida, vamos más allá de la ilusión de dualidad. Empezamos a percibir los matices sutiles y la interconexión de todas las cosas. En este estado, los retos se convierten en oportunidades de crecimiento, los obstáculos se transforman en caminos y las psicotomías de la vida se funden en una danza armoniosa de la existencia. Al abrazar la falta de forma y la adaptabilidad ensalzadas por Bruce Lee, nos alineamos con la verdadera naturaleza del universo. Nos volvemos como el agua, ilimitada, siempre cambiante y profundamente profunda, capaz tanto de una calma serena como de una fuerza formidable. En este estado, descubrimos la esencia de la no-dualidad, donde las polaridades de la vida se funden en una sinfonía de equilibrio y unidad. En la intrincada red del cosmos, la polaridad se revela no sólo como un concepto místico, sino como una propiedad física fundamental que impregna los reinos de la química, la física, el magnetismo y la electricidad. Este principio, elegantemente simple pero profundamente impactante, sustenta muchos de los fenómenos que orquestan la sinfonía del universo. En el laboratorio alquímico de la química, la polaridad es la fuerza silenciosa que dicta el modo en que las moléculas se comportan e interactúan. Es una danza invisible de atracción y repulsión en la que los elementos se unen y reaccionan en función del sutil juego de cargas opuestas. Como un casamentero cósmico, la polaridad guía a los átomos hacia sus parejas predestinadas, creando la infinita variedad de sustancias que forman el tejido mismo de nuestro mundo físico. En el ámbito de la física, la polaridad es un principio que rige el empuje y la atracción de las fuerzas, el flujo y reflujo de las energías. Es la tensión invisible que mantiene a las estrellas en su curso y a los planetas en su delicado equilibrio. La polaridad en física es un testimonio de la naturaleza dinámica del universo, un recordatorio de que cada acción tiene una reacción igual y opuesta, cada fuerza su contrafuerza. En el mundo del magnetismo, la polaridad se manifiesta como un poder enigmático, que dicta invisiblemente la dirección hacia la que apunta la aguja de una brújula y orquesta silenciosamente la danza de las auroras en el cielo nocturno. El norte y el sur, los polos de un imán, son como los pilares gemelos de un templo antiguo, símbolos de la dualidad eterna que siempre está presente en el universo. La electricidad también se somete a la regla de la polaridad. Es la chispa de la vida, la energía invisible que fluye por nuestro mundo moderno. Las cargas positivas y negativas, en su tango perpetuo, generan las corrientes que alimentan nuestras ciudades, dan vida a nuestras máquinas y nos conectan a través de enormes distancias. En todos los aspectos, la polaridad como propiedad física es el reflejo de una verdad universal más profunda, que los opuestos no son sólo fuerzas en conflicto, sino complementarias. Son los protagonistas esenciales del gran drama de la existencia, el yin y el yang que juntos tejen el tapiz de la realidad. En el tiray afloja, la atracción y la repulsión, el encuentro y la separación de estas fuerzas, reside el ritmo secreto del universo, un ritmo que resuena tanto en el macrocosmos del cosmos como en el microcosmos del átomo. En el viaje místico de la alquimia, un arte antiguo y enigmático, encontramos una profunda comprensión del universo a través de la lenta de tres fuerzas elementales, más, menos y neutro. Esta triada constituye la piedra angular del pensamiento alquímico, una clave oculta de los misterios de la existencia. El más y el menos representan los polos opuestos fundamentales, las energías activa y pasiva que danzan por toda la creación. Estas fuerzas son el par primordial, las dualidades cósmicas que se manifiestan en innumerables formas y fenómenos. El más es lo dinámico, el empuje energético que impulsa el movimiento y el cambio. Es la chispa de la iniciación, el yang en el eterno yin-yang de la existencia. Por el contrario, el menos es lo receptivo, la esencia enraizada que nutre y sostiene. Es el yin, el vacío tranquilo que equilibra la exuberancia del yang. Sin embargo, el verdadero misterio de la alquimia se revela en la comprensión de la tercera fuerza, la neutra. Esta fuerza neutra no es simplemente una ausencia o un vacío, sino un surgimiento sublime de la unión de los polos opuestos. Representa un estado superior del ser, un punto trascendente en el que el más y el menos no sólo coexisten, sino que convergen en armonía. En este estado neutro, la alquimia revela un reino más allá de la percepción convencional, donde la dicotomía aparente de la existencia se funde en una unidad singular. Es la quinta esencia, la piedra filosofal, el elusivo elixir que los alquimistas han buscado durante siglos, un símbolo de iluminación y comprensión que trasciende las polaridades del ser. Este concepto triádico de más, menos y en otro se hace eco de los antiguos principios herméticos y encuentra resonancia en las filosofías espirituales más profundas. Sugiere que en todos los aspectos de la vida existe una tensión inherente entre los opuestos y, sin embargo, la posibilidad de una unidad profunda que se encuentra más allá. En lo neutro, los opuestos no se aniquilan, sino que se transforman, conduciendo a un estado de equilibrio y plenitud. Así pues, la alquimia no es sólo un estudio de sustancias y reacciones, sino una metáfora del viaje espiritual del alma. Es una invitación a explorar las profundidades de nuestro propio ser, a armonizar los elementos activos y pasivos de nuestro interior y a descubrir el punto neutro de equilibrio donde residen la verdadera sabiduría y la paz interior. En este estado, trascendemos la dualidad de la existencia y vislumbramos la unidad que subyace a la diversidad del cosmos. Prácticas ancestrales como el yoga ofrecen una vía para alcanzar nuestro equilibrio. En la unión del sol y la luna, Aita, el yoga ejemplifica la fusión de las energías polares, guiando a los practicantes hacia un estado de equilibrio en el que el espíritu y el cuerpo resuenan al unísono. Del mismo modo, los grupos específicos para hombres y mujeres ofrecen espacios para explorar y abrazar los aspectos únicos de las energías masculina y femenina, fomentando el crecimiento y la comprensión. En nuestro mundo moderno, donde el estrés y los campos electromagnéticos bombardean constantemente nuestros sentidos, resulta crucial encontrar prácticas que reduzcan estas influencias. El descanso adecuado, el ejercicio y la vida consciente actúan como antídotos contra el caos de la vida cotidiana, ayudando a mantener el delicado equilibrio de nuestras polaridades internas. Además, la antigua práctica de la continencia erótica amorosa ofrece un medio profundo para amplificar la energía yang. Esta práctica trasciende el acto físico del amor, transformándolo en una comunión espiritual que eleva a los participantes, armonizando sus energías y acercándolos a lo divino. Al final, el viaje a través de los reinos de la polaridad es un viaje hacia el yo. Es una exploración de las profundidades de nuestro ser, una búsqueda para equilibrar la mirada de fuerzas que llevamos dentro. Al comprender y abrazar la polaridad, encontramos las claves para liberar todo nuestro potencial y alcanzar un estado de armonía interior que se refleja en todos los aspectos de nuestra existencia. A medida que nuestro viaje a través del mundo de la polaridad llega a su fin, nos queda una comprensión más profunda de la danza cósmica de los opuestos. Esta danza no es una batalla, sino una interacción armoniosa, un recordatorio de que en cada momento, en cada respiración, participamos en la gran sinfonía del universo. Con cada paso en este camino, nos acercamos más al corazón de la existencia, a un lugar donde los innumerables siglos de la polaridad se entretejen en un tapiz de profunda belleza y unidad. Y así, seguimos recorriendo este camino, guiados por las estrellas, anclados en la Tierra y siempre aspirando al equilibrio y la armonía que son nuestra verdadera naturaleza.